Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distil Innovation. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Backlog, este podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Hoy tenemos a una invitada de lujo, como siempre. Nos acompaña Estefanía Juárez, ella es diseñadora interactiva, también es artista, es freelance y hoy viene a hablarnos de unos temas súper interesantes para que se queden pegados a este podcast y se lo gocen al máximo. Bienvenidos. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida a Backlog. Hola, Carlos, muchas gracias por tu invitación. De verdad, me encanta estar aquí acompañándolos a todos. Muy bien, súper. Vamos entonces a empezar a hablar un poco de cómo ha sido ese proceso de crecimiento tuyo y de empezar a establecer una marca personal y yo creo que aprovechar también pues como para dar un poco de contexto. ¿Cuántos años tienes hoy? Tengo 18. Súper bien, exacto. Entonces, ¿cómo estás en un punto en donde empezaste ya a convertir todo tu conocimiento en una marca personal y empezaste a desarrollar tu carrera profesional a raíz de todo el conocimiento que tienes? Listo. Para mí es supremamente importante que comencemos por un tema que siempre ha significado para mí, yo digo que un regalo y una ventaja competitiva muy grande que siento que no es difícil desarrollar pero que mucha gente se olvida de dedicarle tiempo y es precisamente el inglés. Mi historia con el inglés es que pues mis papás afortunadamente me metieron en clases de inglés cuando estaba muy pequeño y cuando tenía como 5 años, 4 años y pues me encariñé o me empeliculé mucho con ese idioma y me abrió muchas puertas. Pero no nos enfoquemos en mi historia sino en la tuya. Listo. Para ti, ¿qué ha significado aprender inglés? Primero también, ¿cómo aprendiste inglés? Y cuéntanos, ¿por qué consideras que es importante aprender otro idioma y qué puertas te ha abierto saber hablar inglés? Ok, bueno. Yo el inglés lo empecé a ver desde muy chiquita, ¿cierto? Mi mamá siempre también me apoyó mucho en ese sentido. Me metió, por ejemplo, en la universidad de Neafit a clases de inglés desde que yo estaba, pues por ejemplo, desde los 7 años aproximadamente y en el colegio, pues en los dos colegios en los que estuve siempre estaba pues la materia de inglés. Yo personalmente digo que lo que más me ayudó a realmente como poder dominar mejor el idioma fue explorarlo por mi cuenta, ¿cierto? O sea, todo lo que era, por ejemplo, escuchar canciones en inglés, ver películas en inglés, series tal vez, ni siquiera solamente en inglés, con tal vez que estuvieran subtituladas, eso ya era más que suficiente. También algo que me ayudó mucho fue de por sí explorar interfaces que ya estuvieran en inglés y ya de alguna manera ir yo descubriendo qué significaban ciertas cosas, como muy, o sea, fui realmente muy independiente al momento de ya aprender el idioma. O sea, siempre estudiaron las clases, sin embargo, pues nunca las consideré como tal, un apoyo total, ¿cierto? O súper necesarias. Sí, o sea, realmente fue algo que yo también quise como aprender más por mi cuenta, ¿cierto? Porque realmente de mis compañeros en el colegio ninguno era así muy entusiasmado con el idioma y se limitaban a eso, a las clases. Entonces, por eso yo también siempre fui muy consciente de que el inglés iba a ser algo que en un futuro iba a servir demasiado. Y pues en este momento es todo lo que pues me está sosteniendo en los proyectos que estoy llevando a cabo. Entonces, sí, o sea, esa es otra cosa. Las puertas que abre definitivamente. Uno siempre lo escucha, que aprende inglés, que no sé qué, que un trabajo, que a trabajar por fuera. Pero uno nunca lo interioriza de verdad hasta que realmente uno tiene la oportunidad de enfrente, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé también pues a desarrollar mi propia marca, ¿cierto? Todo es en inglés, ¿cierto? Dos clientes que me contactan son en inglés, algunos poquitos en español, pero de por sí la plataforma en la que pues yo me comunico con ellos es en inglés. Entonces, por lo tanto, pues la mayoría sí hablan en ese idioma. Y lo otro pues ya sería mi otro trabajo. Ese sí es completamente en inglés. Hablarlo todo el tiempo con clientes, personas del común, pues cierto, no tiene que ser así tampoco un lenguaje demasiado sofisticado al momento de hablar. Simplemente el saber escuchar yo diría que es lo más importante de todo. O sea, también es muy importante todas cosas como pues la gramática, la ortografía, escribir bien las cosas. Pero yo diría que el paso más importante es aprender a escuchar el inglés. Súper. O sea, yo creo que a veces no alcanzamos a dimensionar que aún pues estando en el año 2023, si estamos en América Latina, sigue habiendo un porcentaje muy pequeño de personas que realmente hablan este idioma y obviamos cosas como que pues un mercado grandísimo en Norteamérica habla inglés y nosotros tenemos, digamos, cierta afinidad también desde el lenguaje de diseño, desde la estética que manejamos. Entonces deberíamos poder potenciar eso mucho más. Tú ahorita mencionabas algo y es que las clases no son estrictamente necesarias y lo llevo a mi experiencia. Yo me acuerdo imprimiendo las letras de las canciones, ¿cierto? Tratando de ir a la par de los artistas y cantando a la misma velocidad de ellos, tratando de emular su pronunciación y obviamente pues interesado por saber qué estaba diciendo la música que estaba escuchando. Eso me llevó, yo creo que a avanzar mucho más rápido. ¿Cuáles claves dirías tú o le recomendarías a las personas que nos están escuchando para que sin tener que depender de un profesor, de unas clases, puedan también de pronto encariñarse con el idioma y empezar a aprender? Ok, bueno. Ya digamos que mencioné un poquito algunas que yo apliqué pues por encima. Una de ellas es la que tú mencionas de la música, ¿cierto? Tener siempre esa curiosidad de qué es lo que estoy escuchando realmente, pues que no sea solamente, ah, está buena la canción, no, o sea... Que no sea, embusa, pereza. Sí, no, entonces tratar de ir un poquito más allá, buscar eso, qué significa, tratar de cantarla bien, que no sea solamente como un tarare ahí. También, sí, consumir contenidos que uno disfrute de por sí, ¿cierto? Pues porque si uno ya está viendo algo que a uno le gusta, pues uno independientemente pues uno le coge más cariño si lo ve en inglés o en pues en el idioma original, que la mayoría pues de producciones son en inglés. En el idioma original, exacto. Entonces, eso es algo que realmente yo recomendaría mucho. Y pues no sé, también si hay personas pues aquí que les gusten los videojuegos, también aplica ahí pues jugar los juegos en inglés o poner los subtítulos, pues cualquiera de las dos cosas funcionan. También hablabas de las interfaces. Cuando hablamos de interfaces, por ejemplo, tener el celular en inglés, el computador en inglés, ¿cierto? Que no todo me esté hablando en el mismo idioma que yo ya dominé desde que tenía, no sé, tres, cuatro, cinco años, sino que me familiarice todos los días con el lenguaje a través de las herramientas que utilizo a diario. Sí, exacto. Eso también es algo que hay que tener muy en cuenta porque, claro, mientras uno lo vuelva más cotidiano, va a ser algo que poco a poco pues uno va a ir memorizando mucho más fácil, ¿cierto? Aprendiéndolo y pues aplicándolo a su propia vida mucho más fácil. Súper. También hablabas de algo muy, muy importante y es consumir contenido en inglés, ¿cierto? O en el idioma original. Y no podemos obviar que siempre que se lanza una nueva tecnología o está impulsándose un nuevo conocimiento, pues generalmente el inglés es como ese lenguaje universal. Aunque no todo el mundo lo hable, pero es como al que nos ceñimos para sacar la primera versión del contenido. Entonces, eso también te está dando una ventaja, ¿cierto? Si tú sabes hablar inglés, pues vas a tener acceso primero que otras personas a nuevo conocimiento, a nuevas tecnologías. ¿Considerarías que eso también es cierto? Sí, la verdad, sí. Por ejemplo, es eso. Lo que he mencionado ahorita de la plataforma con la que yo estoy trabajando, tengo varias personas que a partir de mi historia y todo eso también se han como animado a explorarlo. Sin embargo, no dominan tanto el idioma y por lo tanto muchas veces les toca como recurrir a otros medios para poder realmente pues como llevar su proyecto, ¿cierto? O sea, no le pueden sacar provecho a la plataforma. Por no saber inglés. Muy bien. Voy a anclar, vamos a llegar a eso de la plataforma, pero entonces me gustaría seguir el siguiente camino y es comenzar también. Cuando te presentaba, mencioné que eras artista, sos artista. Entonces, quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cómo vas descubriendo esa pasión por el arte, por dibujar, por pintar? ¿Cómo te lleva eso también a hacer la transición a diseño interactivo? Y bueno, si empecemos por ahí, luego llegamos a la plataforma. Ok, bueno. Realmente me gustó por el dibujo, la pintura fue algo demasiado, ¿cómo decirlo? Inesperado. Porque yo nunca en mi vida realmente me había como ido mucho por ese camino. No me sentía muy motivada. Había cosas porque chiquita también, mi mamá me metió a clases de todo, de todo. Yo ya he hecho casi que todo en mí, entonces, pero eso es una de las cosas a las que yo en el momento no le logré coger gusto realmente, sino hasta el momento cuando ya yo quise, primero empecé con el manga, ¿cierto? Mirando a ver, ¿cierto? Dibujando personajes que me gustaban, todo. Y en principio, claro, o sea, todavía no era algo súper guau, pero yo ya empecé como a desarrollar una capacidad de observación, pues, que me iba a servir mucho para eso. Entonces, bueno, empecé con el manga y un día, eso fue un descubrimiento súper raro. En el colegio, yo me acuerdo del día a la hora todo, estaba aburrida, estaba ahí en clase sin nada que hacer y en ese momento a mí me gustaba mucho una cantante, Billie Eilish. Billie Eilish. Y yo tenía ahí una foto de ella en el celular y dije, ah, voy a intentar dibujarla. Y pues, qué sorpresa, porque me quedó perfecta. Así con lápiz de colegio a la mitad mordido, y la logré dibujar súper bien. Entonces, desde ese momento dije, ah, pues, chévere seguir mirando. Empecé primero con retratos, por ejemplo, de una actriz que no me acuerdo ahorita del nombre, pero es la actriz protagonista de Divergente, pues, una película ahí bastante chévere. Ya después de eso, empecé también como a intentar otras técnicas, acuarela, óleo, acrílicos, también me empezó a gustar mucho. Y a partir de ahí, como intentar el estilo más surrealista. Pero surrealista me estuvo con realismo, ¿cierto? Tengo un dibujo por ahí, que es un ojo con una pluma, como aquí en el lagrimal. Y ese es mi favorito a esta hora, porque la verdad no, o sea, no... Lo viene en celular de tu mamá. Sí, y ese ha sido como el que más me ha impresionado, el cómo hice eso, ¿cierto? Porque yo nunca he estado en clases como tal, así, de que me hayan enseñado a hacer eso, ¿cierto? He estado en cositas ahí como, ah, un taller de pintura, pero algo así que me haya enseñado a dibujar ese tipo de cosas, a hacer ese tipo de trazos, jamás. Entonces, fue como que yo lo vi terminado y dije, wow, o sea, yo hice esto. Entonces, a partir como de esas cosas, realmente fue algo que me empezó a apasionar demasiado. También una técnica que me gustó mucho fue cartulina negra y lápiz blanco. También vi lo que hiciste así. Sí. Increíble. Y creo que vamos a tener también, pues para los que nos están solamente escuchando, los invitamos a que nos visiten donde estamos colgando también los videos para que puedan ver. Vamos a contar también con esas obras de arte que Estefa ha realizado y ustedes puedan ver lo que ha hecho. Sí, entonces eso ha sido lo que más me ha gustado. Últimamente también he intentado mucho pintar. Es así, en el colegio me motivaban mucho porque mi profesora, la última que tuve de artística, me decía, tú pintas súper bonito, ¿no? Que hacerme un cuadro. De hecho, en mi último colegio, pues en el segundo, del que salí, ahí también la profesora incluso me encargó de hacer un cuadro para la rectoría, para la oficina de rectoría de Fría Calo. Entonces, un retrato ahí sí ya no muy realista, sin embargo, hay cosas que también, pues por ejemplo, una guacamaya, canario, las flores, también fue algo que me ayudó también a descubrir otras cosas, otros estilos. Súper. Bueno, tú hablaste de la capacidad de observación, ¿cierto? Y creo que la capacidad de observación se vuelve clave. No vamos a hablar simplemente de diseñadores, pero el pensamiento de diseño nos lleva como a desarrollar esa habilidad y hoy sabemos que el diseño está permeando todas las áreas profesionales. Ahora no hablamos simplemente de diseño cuando está ligado a algo artístico, sino que hablamos de diseño de negocios, de procesos, de productos, de servicios. Y sin lugar a dudas, si uno quiere hacer diseño, centrar a las personas, la capacidad de observación es clave. Eso como una habilidad primordial. Pero también hablas de cómo tu proceso ha sido muy... No quisiera ni siquiera utilizar la palabra empírico, sino autodidacta, ¿cierto? ¿Qué podrías recomendarle a las personas que nos están escuchando para que desarrollen esa habilidad de aprender por su cuenta? Ok, bueno. Yo digo que lo más importante al momento de uno empezar a aprender por su cuenta es realmente tener una motivación, ¿cierto? O sea, que no sea como, ah, tengo ahí como, me dio interés a aprender a manejar Photoshop, ¿cierto? Que sea algo que uno realmente se vea haciendo, ¿cierto? Eso yo diría que es lo más importante. Porque yo desde chiquita empecé así, pues yo no veía como tal Photoshop, como, ah, no, sí, para cuando sea grande. No, a mí lo que me motivaba en ese momento era más que nada como, es que, a ver, como diseñar los banners de YouTube, ¿cierto? Que antes utilizaban los YouTubers, ¿cierto? Entonces, aprender a diseñar eso, ponerle efecto, ¿cierto? Algo que en ese momento era más cercano a mí, ¿no? Algo así, pues, por allá en la universidad, no. Entonces, realmente, que sea algo en lo que las personas se vean, así no sea necesariamente en el futuro, algo que sientan de lo que pueden sacar provecho, pero al mismo tiempo que lo hagan por pasión, pues porque les gusta. Entonces, eso yo diría que es lo más importante al empezar uno a aprender por su cuenta. Y creo que ahí hay un factor común de todo lo que hemos visto y escuchado también de los otros invitados, y es abrirnos a la posibilidad de explorar y descubrir esas cosas que nos apasionan, porque a menudo esas son las que nos llevan más lejos. Exacto. Súper bien. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo es la transición de dibujar análogo o en papel y de empezar a utilizar herramientas digitales? Ok, bueno. Eso es algo que incluso, digamos, lo empecé a explorar hace poquito, gracias a la carrera, ya que yo muy pocas veces llegué a, digamos, transformar mis dibujos en papel real, a algo, pues, digital. ¿Cierto? Recuerdo solamente una vecesita que lo hice, pues, me gustó. Sin embargo, no es algo que yo siguiera haciendo muy seguido. Pero hubo un trabajo muy interesante que nos pusieron en el primer semestre de diseño interactivo, que fue precisamente eso, empezar a bocetar un personaje, ¿cierto? Para, de cualquier narrativa. Y, de hecho, pues, el profesor que me tocó me dejó como tal, ya, me dijo, haz lo que tú quieras, pues, porque él vio que realmente era algo que yo quería hacer y, pues, como ya personalmente, ¿cierto? No tanto por, ah, sí, por sacar cinco y era un trabajo final. Entonces, me dijo, haz lo que tú quieras. A los otros sí les puso como más pautas, pero a mí me dijo, como tú te sientas cómoda, explora tu creatividad. Y ahí, ya. Entonces, sí, era bocetar un personaje, ya después de eso irlo como puliendo y todo y convertirlo ya después en algo digital, ¿cierto? Digitalizar el dibujo. Y ya, por último, hacer un póster de presentación con paleta de colores, características del personaje, qué hace, una mini historia, ¿cierto? Del por qué y, pues, ya el personaje con sus diferentes vistas. Entonces, esa transición, la verdad, fue algo como que también me gustó mucho explorar porque sí, realmente abre también muchas puertas. Al momento, pues, también las personas que, no sé, por ejemplo, quieren empezar a vender sus dibujos o que ya dibujan digital, la verdad me parece súper bacano. Súper. ¿Cómo descubres este cuento del diseño interactivo que hoy por hoy yo creo que le abre, ¿cierto? Le abre muchas oportunidades a las personas que tradicionalmente han sido buenas en esta clase de actividades dibujando, ¿cierto? o diseñando y hoy se conjuga perfecto con todos los avances tecnológicos, pues, para potenciar mucho más lo que pueden hacer. ¿Cómo empezaste a descubrir eso? ¿Cómo te apasionas por el diseño interactivo? Y desde ese momento, ¿cómo ves la oportunidad de dar el salto, listo, a convertirte en freelance y a empezar a trabajar desde eso? Ok, bueno, el diseño interactivo o la carrera como tal la conocí también por coincidencia. Un amigo me la mencionó y yo hasta ese momento jamás lo había escuchado porque es una carrera que es muy reciente, ¿cierto? Lleva por ahí dos, tres años que lleva existiendo aquí en Medellín. Entonces, sí, fue algo que yo conocí así por casualidad. Realmente cuando yo lo vi, o bueno, más bien cuando yo estaba buscando carreras, mirando a ver ya por ahí en décimo once qué quería hacer, tuve varias opciones, pero ninguna de ellas como que me satisfacía el 100%. O sea, yo pensaba, por ejemplo, psicología, mercadeo, artes, música, un montón de opciones que realmente yo decía, me gusta, ¿cierto? Pero yo no me veo. Entonces, eso era como lo que en algún punto sí me llegó medio a preocupar, a angustiar, ¿cierto? Pues porque realmente yo sí quería disfrutar lo que fuera, pues a lo que me fuera a dedicar. No quería simplemente empezar una carrera universitaria pues como por cumplir ese requisito. Sí, exacto. Entonces, ya después fue que este amigo me mencionó diseño interactivo, yo me metí a mirar que era, pues también con mi mamá, ella estuvo mucho ahí en ese proceso y vimos que era una carrera muy innovadora. O sea, una carrera que además de eso también como que juntaba las cosas que a mí toda mi vida, toda mi vida me han gustado. El arte, ¿cierto? Tiene mucha parte artística, dibujo, creatividad. Es algo que a mí siempre me ha gustado. El diseño, pues ya digamos gráfico, animación, modelado 3D, Photoshop, After Effects, todo eso también toda la vida me ha encantado. Y también tiene mucho de mercadeo, ¿cierto? Ya saber, digamos, llevar una idea a algo real y saberlo vender a las personas. Entonces eso ha sido algo que, de hecho en este semestre, este tercer semestre de diseño, también hemos empezado a ver mucho. Nos motivan demasiado a lo que sería emprender, ¿cierto? A tener nuestra propia marca, a saber vender los productos y el por qué lo estamos haciendo. Entonces eso es algo que también me ha llevado y me ha ayudado mucho a también empezar, pues con mi marca personal. Súper, muy bien. Cuéntanos, ¿qué llega primero entonces? ¿Cómo dar ese salto a la universidad y comenzar la carrera de diseño interactivo o empezar tú a proyectarte desde tu marca personal ya como freelance también? Y pues exploremos un poco también qué es lo que estás haciendo como freelance y cómo ha sido ese proceso. Listo, bueno. La idea de yo empezar a vender, sobre todo mis diseños y todo, es algo que yo he tenido en mente desde hace ya muchos años. Desde que empecé a manejar Photoshop prácticamente, yo pensaba qué rico sería poder venderle a las personas un diseño para ellos, como me lo piden, ¿cierto? Y de hecho tuve un intento antes de empezar la universidad en otra plataforma que no me gustó mucho porque era más que nada, digamos... O sea, varias personas presentaban sus propuestas ya hechas a una persona y la persona escogía cuál le gustaba más. Entonces yo intenté con esa. La cosa es que, claro, pues era un trabajo por el que yo no tenía asegurado. Exacto. Y la gente incluso podía copiar fácilmente lo que tú presentaras. Sí, exacto. Entonces esa parte no me gustó mucho y pues siempre le metí mucho tiempo. Entonces al final no me fui por esa plataforma. Ya cuando empecé la universidad, o sea, realmente lo que me motivó no fue tanto eso como tal la universidad porque en ese momento, digamos, yo diría que estoy un poquito adelantada. Totalmente. Entonces fue algo más personal, digamos, ya de yo decir, listo, quiero empezar a ser más independiente, a no tener que decirle a mi mamá, ah, mamá, ¿me prestas para irme al cine? O que ya al menos el único ingreso no fuera lo que me entrara en un cumpleaños, ¿cierto? Entonces empecé a explorar otra vez estas plataformas. Fiverr ya la conocí desde hace varios años, pero realmente nunca lo había intentado de verdad y ya está yo y dije listo. Este va a ser mi nombre, me va a hacer un logo ahí chévere, rapidito y publico mis primeras, pues como mis primeros geeks se llaman, como las primeras publicaciones ofreciendo el servicio. Entonces yo la verdad no tenía muchas expectativas realmente porque yo decía, a ver, el servicio que yo estoy ofreciendo lo están ofreciendo también muchas personas, sobre todo Fiverr no, tiene una opción, por ejemplo, para uno, pues porque hay otras plataformas que si tienen la opción de uno pagar una membresía. Como un plus. Sí, exacto, como un plus para uno destacar sobre otras personas. Fiverr no. No, o sea, Fiverr es... O sea, tú tienes que destacarte con tu trabajo. Entonces yo en un principio, por esa razón, yo dije, bueno, intentemos. Ahí está la oportunidad, miremos a ver cómo van las cosas y primero fue con un amigo de la universidad que él empezó con su marca de ropa, todavía la tiene. ¿Cómo se llama la marca? Se llama Mystic River. Wow, listo. Entonces sí, él está ahí vendiendo sus camisetas y bueno, él me dijo que si le podía hacer unas historias, ¿cierto? Para él poder subir ahí con sus diseños. Él ya tenía las camisetas como tal hechas. Ya no era así, ¿no? Que yo lo pusiera una historia con fondo, con todo y listo. Entonces yo se las hice y le dije, ¿sabes qué? Pues no me pagues a mí directamente, sino que si me puedes hacer el favor, si te queda bien, me pagas por Fiverr, ¿cierto? Entonces él, muy querido, pues me hizo el favor, ¿cierto? Ahí me hizo como mi primera orden. Y tu primera reseña también. Sí. Entonces yo le dije, ay, déjame ahí alguna cosita, ya listo, de una. Entonces me dejó ahí, en español, pues él no es mucho de inglés, pero sí me dejó una reseña. Y la calificación, obviamente. Claro, sí. Entonces yo diría que lo que más ayuda es sacar, tener una buena calificación. Quiero hacer simplemente un paréntesis para que vayamos también como aterrizando esas lecciones importantes. Y es, hoy existen un sinnúmero de herramientas tecnológicas que nos ayudan a mostrarnos, pero obviamente hay que aprender a jugar en ese sistema. Sí. Bueno, hay cosas que es lo que, digamos, recomienda Fiverr, ¿cierto? Porque ellos tienen muy claro que eso, pues no tiene que destacar. Como ellos no son el medio, pues motivan mucho a decir, por ejemplo, promocionarse en redes sociales, ¿cierto? Que yo es algo que he empezado a hacer, sin embargo, todavía no lo tengo como muy en el foco, pues. Empezar a subir cosas a Instagram, TikTok, ¿cierto? Redes que uno sepa que va a llegar al público, que uno quiere llegar, ¿cierto? Entonces eso sería algo muy importante para también poder destacar, pues, en ese tipo de plataformas. Entonces, bueno, sí. Realmente eso es como lo que yo pensaría que es más importante al momento de empezar como freelancer. Y luego de tener esa experiencia con este amigo, ¿cómo empiezas a conseguir otros clientes? Bueno, o sea, la primera vez que me llegó ya una orden de alguien que, ni idea, fue increíble. Pues yo todavía me acuerdo hasta del nombre de usuario. Era como Mitch, algo así, Mitch, no sé qué. Y sí, pues me preguntó por unos diseños para unas camisetas de ese estilo así como futurístico. Pues no sé, o sea, realmente el estilo que a mí me gusta diseñar es uno que se llama brutalismo. ¿Brutalismo? Sí, el brutalismo y también como ese estilo retro de los 2000. Ok. ¿Cierto? Entonces eso es a mí el que más me gusta y también como de rap, camisetas de rap y todo eso también. Esos son como los que más, los clave. Entonces, si me llegó ese mensaje por parte de él, yo obviamente intento, lo que más, más, más quiero al momento de hablar con un cliente así, no me haya hecho la orden, lo que sea, siempre primero el tiempo de respuesta. Es algo que por sí Fiverr sí tiene muy en cuenta porque califica, o bueno, pone siempre en el perfil de cualquier vendedor, tiene cuatro horas en promedio, pues como el tiempo de respuesta. Ese es el promedio. Entonces yo siempre he intentado mantenerlo al mínimo y ahí siempre se ha quedado. Entonces eso yo diría que es algo muy importante porque demuestra mucho el interés que uno tiene pues hacia la persona. Entonces genera pues mucha más confianza y es mucho más probable que al final la persona se vaya pues por trabajar con uno cuando ve que realmente la persona con la que va a trabajar tiene el interés que ellos necesitan. Entonces sí sería, eso es lo que yo tuve más en cuenta en el momento de hablar pues ya con mi primer cliente, también darle respuestas, que él se sintiera acompañado, no solo sí, no, sino que él realmente sintiera que eso, que había personas a las que le importaban hacer bien las cosas y comunicarse bien con él. Entonces bueno, al final sí pues se concretó la orden, me la pidió y en este momento no recuerdo qué fue lo que me pidió. Sin embargo, pues ya al momento de hacer la entrega, yo tuve muy en cuenta también el que no fuera como ah, muchas gracias por tu compra. Así, no, realmente poner, o sea, tomarme un momentico de escribir un mensaje, ponerle una mini listica de los archivos que yo había incluido en la orden para que realmente se sintiera como que lo había hecho con cariño, ¿cierto? Como mira, aquí está, te puse esto, esto y esto, si necesitas cualquier cosa puedes contactarme, no sé qué, dejan una reseña y listo. O sea, hasta ahí ya después de eso empecé a recibir órdenes. Ese no me dejó reseña, pues igualmente no es obligatorio. Cuando alguien pues hace una orden, ese no me dejó, pero bueno, me empezaron a entrar más y más y ya me empezaron a dejar reseñas. Y hasta ahorita yo ninguna, ninguna ha bajado de las cinco estrellas. Entonces es algo que pues realmente me hace aún más disfrutar el trabajo que tengo, pues como freelancer de decir, realmente a la gente le gusta lo que yo hago. El toque humano siempre va a ayudar a darle un valor diferenciado a lo que tú entregas y te ayuda a posicionar también tu marca personal. Excelente. Entonces empiezas tú ya como freelance a tener una independencia, ¿cierto? Pero después también llega otro reto y es que también consigues un trabajo ya todavía más formalizado. Sí. También hablemos un poco de eso. Bueno, me gusta, o sea, porque yo siento que todo encaja mucho, ¿cierto? Lo que veo en la universidad me sirve para el freelance, para el trabajo y así, o sea, todo es con todo. Entonces por eso también, pues el trabajo que tengo en este momento es atención al cliente, ¿cierto? Pues lo que yo hago es sí hacer seguimiento a los clientes, decirle, ah, mira, te llamo porque veo que estás interesado en tal vehículo, dime cuándo podemos hablar. Pero ojo, porque ahí nos estamos adelantando. Entonces vamos a tratar de devolvernos un poco, ¿listo? Tú ya estás posicionada en una plataforma que se llama Fiber, trabajando diseño interactivo con diferentes clientes. Bueno, no solamente diseño interactivo, diferentes tipos de diseño. Luego llega una oportunidad, ¿cierto? Bueno, aquí yo me voy a tomar el atrevimiento de también empezar a contar un poco la historia desde lo que me hace, ¿cierto? Un amigo está trabajando con una empresa de otro país, de Estados Unidos. Tú ves la oportunidad también, hey, ¿cómo voy ahí yo? Puedo también presentar mi hoja de vida y de ahí se te abre la oportunidad, ¿sí o no? Pero lo que me interesa más es que tú pasas de empezar ahí ya a coordinar también a ese equipo de gente que está haciendo eso, ¿listo? Entonces, eso, eso. Vamos a hablar un poco de ese proceso. ¿Cómo fue? Bueno, o sea, efectivamente, yo descubrí la empresa por el mismo amigo que me recomendó también la carrera. O sea, entonces, pues, él me comentó que él estaba trabajando en esa empresa, que todo iba súper bien, que él estaba haciendo sus ahorros, que se estaba pudiendo pagar su semestre. De hecho, ese mismo día que me comentó, me dijo, veníamos para un restaurante, un restaurante súper así, yo no tuve que pagar nada. Él me invitó y dije, ah, tan bueno, pues, contame más qué es lo que estás haciendo. Yo sabía que él había trabajado hace poquito en una empresa, él estudia negocios internacionales. Entonces, yo sabía que él estaba hace poquito trabajando en una empresa de acá. Pero, aunque, pues, esa fue la que más duró, pero al final, pues, no se fue por esa, sino por la otra. Y empezó, entonces, yo le dije, contame, pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, me comentó ahí como muy por encimita y yo le dije, ¿y cómo se llama? ¿Dónde la viste? Y me dijo, ah, yo te mando la página. ¿Cierto? Una página, pues, mandó una página tipo de esas en las que hay un montón de trabajos publicados y, pues, ya la gente solo manda la hoja de vida. Entonces, yo la encontré y yo dije, uy, o sea, sí, era como algo que yo decía, uy, ¿dónde esto salga? O sea, ¿qué hago? Era algo como ya que yo veía como una aspiración demasiado grande. Entonces, bueno, yo me animé, mandé mi hoja de vida y al principio, como a la semana, más o menos me dijeron como, listo, tu aplicación progresó, ¿cierto? Ahora estás en la etapa de mandar los videos, hablando, leyendo unas frases, contando experiencias anteriores, que aunque este es el primer trabajo como formal de horario, de todo ese tipo de cosas, yo sí había tenido otras cositas, pues, como un poco más pequeñas, ¿cierto? Diseñando, pues, por ejemplo, cuadros decorativos, pues, para, o sea, un home center o, pues, los proveedores más bien de home center. Entonces, sí, pero como tal, este ya sería como el primer trabajo. Entonces, yo ya sabía que al menos tenía una, algunas experiencias que, aunque fueran chiquitas, pues, iban a sumar a lo que es el servicio al cliente, que era lo que estaba pidiendo como tal. Vamos a hacer ahí también como un toque de base y es porque has mencionado muchas cosas muy importantes. Lo primero es articular los esfuerzos, ¿cierto? Que lo que tú estás haciendo no esté desarticulado lo uno de lo otro, porque entonces te va a desgastar más de lo que te puede construir. Lo segundo es las conexiones, ¿cierto? Cómo las conexiones me abren también puertas. Y hablemos ahora, tú estás balanceando tu trabajo como freelance, tu trabajo formal, tu estudio y obviamente tu vida social. ¿Cuál es el tip para tener ese impecable manejo del tiempo y que te dé para hacerlo todo? Bueno, yo digo que lo primero es realmente uno ponerse, o sea, uno ser realista, ¿cierto? Uno no ponerse a contar con tiempo que no tiene, a ponerse a decir, ay, de pronto me da para llegar. No, siempre tener muy en cuenta como los márgenes del tiempo que uno realmente tiene. Por ejemplo, o sea, a mí en este momento, aunque yo pues organicé mi horario a la universidad de acuerdo con los turnos que tengo del trabajo, de todas formas, yo no puedo, digamos, llegar tentando el tiempo porque, no sé, ayer por un momento me tocó salir media horita antes de que se terminara la clase porque era hora pico, llegar al turno, no sé qué, ¿cierto? Entonces, realmente uno decir, o sea, contar no solo con el tiempo que uno tiene, sino con los posibles inconvenientes con los que uno se podría encontrar. Por ejemplo, en hora pico, pues, ah, qué tremendo tráfico, que hay un choque, que cualquier cosa. Entonces, uno realmente ser consciente mucho del tiempo con el que realmente cuenta. Entonces, sí, y con el freelance, es que ahí no hay como tal un horario, ¿cierto? O sea, ahí digamos que yo ya me puedo dar más la libertad de trabajar en el horario que yo pueda, ¿cierto? En este momento, en el horario que tengo como más disponibilidades, en las mañanas. Entonces, si tengo alguna orden, aprovecho y lo trajo hasta el mediodía, que ya normalmente cuando empiezo con el estudio. Y sí, yo creería que eso es lo más importante. ¿Hay alguna herramienta que te ayude a organizarte? A ver, yo nunca he sido muy amiga de los horarios. Realmente me parece también como, no sé, aburrido. ¿Cierto? O sea, horarios, miro el de la universidad y los turnos que me ponen ahí en el celular. Ya de resto, yo intento es mentalmente decir, listo, entonces empiezo el turno a esta hora, tengo clase hasta ahora, ¿qué tanto tiempo necesito de esos dos espacios para llegar a mi casa? ¿Cierto? Que pues yo trabajo desde mi casa, entonces, para realmente saber a qué hora debería organizarme mejor. Entonces, si yo realmente no tengo como tal una herramienta, así que me ayude para eso. Entonces, pues sí. Igualmente, obviamente, entiendo pues que la gente las utilice, también sirven mucho, entonces. Pero lo que tratas es más, o sea, de llevarlo análogo y ser muy consciente de el esfuerzo que te va a tomar entregar algo y obviamente de esos tiempos de desplazamiento. Ok. Muy bien. Hablemos entonces de eso. Tú empiezas a ganar independencia y creo que hay algo muy importante y es lo primero que tú haces es obviamente dotar ese espacio de trabajo, ese setup. ¿Por qué consideras que es muy importante no ser amarrados e invertir en nosotros? Eso es algo que la verdad sí considero muy, o sea, súper importante, clave cuando alguien quiere dedicarse sobre todo a, así, lo que es diseño, a algún trabajo de computador, porque para lo que yo hago, o sea, yo lo que quería mejorar primero era mi computador. Sí. ¿Cierto? Yo nunca en mi vida tuve un súper computador así, con mucha cosa. Siempre era como algo muy limitado. Sin embargo, pues eso tampoco me detuvo pues para explorar Photoshop, todos los programas pues que ya manejo. Yo diría que es más que nada el proyectarse uno como se quiere ver. Después, en unos años, ni siquiera tiene que ser en poco tiempo, en unos años, decir, bueno, va a necesitar un computador con el que yo pueda hacer videos y que se guarden en tanto tiempo. ¿Cierto? O un computador con el que yo pueda hacer tales efectos que reflexión de luz, por ejemplo, en modelado 3D. O sea, uno no pensar solo en el presente, sino también en el uso que uno le puede dar a futuro. Entonces, eso yo diría que es algo muy importante al momento como de uno pensar en invertir en uno, en ver realmente a dónde quiere llegar y si uno tiene pues como los medios en el momento, aprovechar y digamos también atraer y acelerar ese proceso mucho más rápido. Entonces, sí. Bueno, yo quisiera destacar algo y es obviamente pues hemos visto cómo tú tienes 18 años, casi que acabas de empezar una carrera universitaria, pero ya tienes una experiencia que muchas veces va a ser incluso más amplia que muchos profesionales que ya pueden estar graduados hace rato. Eso es súper importante para ir llenando también pues más que tu hoja de vida, ¿cierto? Para ir posicionando tu marca personal. Sin embargo, esto no es una realidad solamente de la gente joven, sino también hoy estamos viviendo en un mundo en donde personas cada vez más mayores también están buscando cambiar su rutina, empezar a tener cierta independencia, dedicarse más a cosas que les apasionen. Entonces, para todas esas personas, tanto jóvenes como de pronto mayores y ya a manera de cierre, ¿qué les recomendarías de cara a lo que es potenciar sus habilidades y desarrollar una marca personal que les permita realmente pues llegar a ese nivel de independencia? Ok, bueno. Realmente es algo que uno lo escucha mucho pero de la misma manera uno no lo interioriza cuando se lo dicen y es que nunca va a haber como un tiempo límite para no empezar a hacer lo que realmente le apasiona. Exacto. ¿Cierto? O sea, yo he visto muchos profesores que pues ya son un poco más... Es decir, yo conocía personas mayores, profesores, compañeros o amigos pues de... Amigos de amigos que pues de un momento a otro dicen como no pues para... Incluso para jubilarse quieren empezar a... Pues como proyectos que anteriormente desde hace mucho tiempo pero que realmente nunca se han dado la oportunidad de empezar a explorarlos realmente. Entonces yo diría que son dos cosas. El primero... O sea, lo primero es eso. Realmente nunca pensar como, ah, no, pues yo ya no tengo tiempo para empezar a hacer eso. Pues ya lo que hice fue y ya no. Sino... Y otra de las cosas sería también el estar muy abierto a realmente aprender algo. ¿Cierto? También tiene que ver con lo que mencioné al principio de que si uno va a empezar a aprender algo tiene que tener realmente la pasión y las ganas por interiorizarlo, por aprenderlo y aplicarlo. Entonces serían como las dos claves que yo recomendaría. Vamos a hacer una reflexión acá también súper importante. Incluso viene de los chicos encargados de hacer que esto se vea tan bonito y es un mensaje para todo el mundo, sobre todo para los que de pronto ya no estamos tan jóvenes, pero de entender que cada vez las generaciones vienen con más hambre, con más habilidades y con más poder de adaptación y eso creo que también juega muy a favor. Son personas dispuestas a comerse el mundo, a vivir desde sus pasiones y a no comprometer lo que les gusta por encajar simplemente o tratar de seguir un plan perfecto. Eso para mí es supremamente diciente. Creo que también habla mucho de cómo los invitados que hemos tenido en esta temporada son muy diversos, pero precisamente ese seguir las pasiones nos mantiene felices, nos mantiene caminando. Hoy estamos viviendo una época en donde no podemos parar de aprender y la invitación para mí también es esa, nunca paren de aprender, no quiero sonar como Platzi, pero realmente es eso, porque hoy tenemos muchas opciones para acceder a nuevo conocimiento, para desarrollar habilidades, facilidades de herramientas tecnológicas a través de las cuales realmente podemos hacer tangibles esas pasiones y obviamente espacios en donde los podemos monetizar o incluso empezar a vivir de ellos. Para mí ha sido realmente un gusto tenerte aquí Estefanía, muchísimas gracias por atender esta invitación. Para despedirnos ya, cuéntale a las personas que nos están escuchando dónde pueden encontrarte, ¿cierto? Si quieren, por ejemplo, también tener una relación contigo comercial, si quisieran mirar tu trabajo, dónde pueden ver tu portafolio y dónde te pueden seguir. Listo, yo tengo mi portafolio pues en una página web, después les dejo no sé el enlace. Dejemos el enlace pero dilo también. Bueno, el enlace es www.tefaolimpus slash wix.com Ese me lo vas a tener que pasar. Sí, listo. Ese sería el portafolio, también en cualquier caso está, pues tengo mi Instagram, es juz de quienes juz punto tefo, también ahí me pueden encontrar pues más fácil y sí, esa sería pues de la manera que me podrían contactar. Súper, Sefa, muchas gracias, a ustedes muchas gracias también por estar pendientes del podcast, volvemos con un nuevo invitado, siempre con estas conversaciones, conversaciones increíbles con personajes inolvidables y ya saben, Backlog, para que se inspiren y sigan materializando sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!